Ponte Nova acogía la sexta prueba puntuable para el Campeonato Gallego de Montaña, una subida de máximo coeficiente que en este 2014 celebraba su tercera edición. Con una meteorología inmejorable y un trazado en perfectas condiciones, esta subida se presentaba como otra de las más rápidas de todo el calendario. Los pronósticos no fallaron y de nuevo la osela de Toño Varela se hacía con la victoria, lo hizo con autoridad ganando las cuatro mangas oficiales. De esta forma el de HVC consigue su segunda victoria consecutiva de la temporada, un primer puesto que lo encumbra hasta la segunda posición de la general. Jacobo Sobral conseguía en territorio lucense un importantísimo segundo puesto que le hace asentarse en el liderato del Campeonato. Y es que gracias a los buenos puntos cosechados, en esta subida es más líder que nunca con una renta de más de 60 puntos sobre su inmediato perseguidor Toño Varela. César Rodríguez de nuevo tenía que conformarse con un tercer puesto. Con la cuarta plaza de la general se quedaba el joven Alexis Vieitez que llegaba a esta subida con importantes mejoras en su fórmula. Unos ajustes de motor que se notaron y que junto a sus buenas manos hicieron que el domingo en todas las mangas quedase por delante del actual campeón. Quinta plaza para el fórmula dicode de Bernardino Lorenzo al que le seguía el dicode BFR de Enrique Lombardía. Séptimo era Rubén Nogueiras con su sirve el kart S2 y octavo Jesús Pombo con el dicode. Cerraban el top ten entre los no carrozados el speed kart de Alberto Fernández y el dicode FFR de Pedro Sobral. Como vencedor entre los turismos se proclamaba José Luis Alonso. El asturiano al igual que el año pasado acudía a la cita gallega con su Evo 8 y conseguía vencer a Manolo Senra y su 306 Maxi por más de 4 segundos de ventaja. Por detrás de ellos y cerrando los puestos de cabeza Simón Martínez que con el León Supercopa conseguía hacer podio por primera vez esta temporada. La cuarta plaza quedaría reservada para Amador Vidal que dejaba el polo en el garaje y acudía a Ponte Nova a los mandos de su Mitsubishi Evo 9. Los pilotos de casa Pipo López, Óscar Veiga y Óscar López eran quinto, sexto y séptimo respectivamente. Cerraban la clasificación entre los carrozados el 206 RC de José Antonio Otero, el E30 de Pedro Villar y el saxo Kid Car de José Carlos Lorenzo. Ya entre los históricos, victoria para Rafael Bustelo a pesar de que parecía que Encinas lo tenía todo de cara para ganar. Finalmente por diversos problemas no podía salir en la última manga y se tenía que conformar con el puesto de plata. El Campeonato Gallego de Montaña está dando ya sus últimos coletazos, tan solo quedan dos pruebas para cerrar el calendario a excusa y olla, unas subidas que se disputarán los próximos meses de septiembre y octubre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!